Hay una polémica que estamos hablando en nuestra emisión de Red Más Noticias desde esta mañana, Paula, en conexión, y tiene que ver con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Están bravísimos, y más que eso, preocupados en torno al debate que ha surgido sobre la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, a quien consideran que no está suficientemente preparada para desecar. La polémica gira en torno a la promoción de una supuesta bebida a base del hongo, ganoderma y de extractos de frutas del Pacífico que la ministra asegura que cura el cáncer. El doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, en entrevista con Red Más Conexión mostró su preocupación por la actitud de la ministra de Ciencia de despreciar el método científico. Lo grave de esto es que se digan cosas sin seguir todos los procedimientos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que estas investigaciones son de largo alcance, tienen que ser cuidadosas, y más si se trata, como decimos en el comunicado, de seres humanos o de animales. Y es que la polémica gira en torno a la promoción de una supuesta bebida a base del hongo, ganoderma, que la ministra asegura cura el cáncer, bebida que se empleó en algunos pacientes. El doctor Forero además aseguró que la ministra no está preparada para estar al frente de esta cartera. ¿Se equivocó el gobierno en ese nombramiento, doctor Forero? ¿Que sí se equivocó? ¿Sí? Sí, nosotros pensamos que sí. Hoy la academia desarrolló una reunión para hablar sobre este y otros temas que permitan enriquecer el ministerio por medio de propuestas. Los resultados serán publicados por medio de un comunicado en las próximas horas. Gracias.